Alcaldía Municipal de Santa Rosa del Sur Bolívar, Santa Rosa Líder, Líder en Desarrollo. Cordial saludo a toda la comunidad santarroseña, desde la Administración Municipal, en cabeza de nuestro alcalde Fabio Orlando Mendoza y el equipo de la Secretaría de Ambiente, Minería y Agropecuario, en articulación con la Fundación Huellitas Unidas y Guardianes Amigos, venimos desarrollando una importante labor en pro del cuidado y la protección de todos aquellos animalitos o mascoticas que se encuentran en total abandono en las calles de la Municipalidad. Es así como venimos desarrollando este importante trabajo conjunto con estas asociaciones, recogiendo estas mascoticas, llevándolas hasta la granja del municipio, donde actualmente cuentan con el cuidado, la protección constante y a su vez el monitoreo permanente por parte del médico veterinario y soternista adscrito a nuestra entidad. Agradecemos también inmensamente a todo el comercio de nuestro municipio, a las diferentes agro veterinarias que día a día vienen sumando, aportando ese gran granito de arena con las donaciones de alimentos, de medicamentos, vitaminas, etcétera, que son las cuales estamos llevando a aquellos animalitos que hoy están en un resguardo, están en un techo digno, en los cuales como administración, como fundaciones protectoras, como municipalidad en general, nos sentimos orgullosos de contar con estas acciones en pro del cuidado de nuestras mascotas. Invitar a toda la comunidad a que toda vez que veamos un animalito, una mascotica desamparada en la calle, no la maltratemos, no la golpeemos, sino al contrario, tomar contacto a través de la Secretaría de Ambiente, Minería y Agropecuario o a través de las dos fundaciones, para que nos permita salvar la vida de este animalito, ponerlo bajo unas condiciones dignas de habitabilidad y que así podamos evitar accidentes, podamos evitar inconvenientes con la misma comunidad acá en el sector urbano. Muchísimas gracias a todos. Alcaldía Municipal de Santa Rosa del Sur Bolívar, Santa Rosa Líder, líder en desarrollo.